No te puedo mentir amor Te aseguro que es nada fácil olvidarme de ti Tu recuerdo lo llevo siempre En mi alma y en mi mente Nunca me olvido de ti Desde el día en que te marchaste En mi corazón tú dejaste Una herida de amor Yo deseo que nunca sufras Y deseo que nunca sientas Lo que ahora siento yo Y no te puedo olvidar Yo me sigo acordando de ti Quiero sentir tu calor De tu cuerpo que esté junto de mí Quiero verte una vez más Y poderte abrazar Como cuando estabas cerca de mí Quiero sentir tu calor De tus besos Quiero sentir tu amor Y te lleves el recuerdo de mí Desde el día en que te marchaste En mi corazón tú dejaste Una herida de amor Yo deseo que nunca sudas Yo deseo que nunca sudas De tu cuerpo que nunca sudas Y te lleves el recuerdo de mí Quiero sentir tu amor Y te lleves el recuerdo de mí Y te lleves el recuerdo de mí Y te lleves el recuerdo de mí Gracias.